Muchas gracias. Gracias. Esta canción se titula Soledad y en realidad todos los que han, todas las personas que de alguna manera han impulsado pensamientos revolucionarios se han sentido solas, ¿no? Pero bueno, precisamente en ese sentimiento de soledad es lo que les ha unido. Y ha hecho de que nunca se encuentren solos en su soledad. ¡Olé! ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! 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 Muchísimas gracias.